Ya llame la corredora Yo venía conversando con mis amigos sentados en la butaca y sentimos no sé, un derrape, no sé qué Se que tomó una curva y ahí fue donde exacto, ahí fue donde bueno, perdió el dominio del vehículo no sé qué pasó El chofer ve que se le terminaba la ruta y bueno, decide frenar y bueno, no puede frenar una unidad que tiene 60 pasajeros a bordo, una unidad que es de doble piso, la verdad que bueno, se le hizo imposible, termina poniéndose de costado y yéndose hacia el barranco Tenemos 48 horas para recolectar la información y estar en audiencia ante el juez para tomar una decisión acerca de si van a continuar pruebas de libertad o si se les va a dar la libertad bajo alguna modalidad que asegure su presencia o colaboración con la investigación Acaban de decir que las personas están con ropa mojada y sin medicación y usted pretende que un micro los lleve y los deje mañana porque no ponen un avión no podemos estar 12 horas viajando Yo no sé quién es nomás está viva o está muerta Está muerta, vieron y la vimos en la pared de ningún dictado El colectivo que ha tenido el accidente no es un colectivo de la empresa de turismo la empresa de turismo terceriza y sin embargo la gente que quienes estamos dando la cara por un accidente de una empresa de colectivo que nosotros no es de propiedad de la empresa de turismo somos justamente los representantes legales de la empresa de turismo Acá no hay nadie de la empresa de transporte que también estaba allá